Leyentes, ¿escuchar audiolibros es leer? ¿Ustedes qué creen? Esta polémica de si escuchar libros es leer salió en un club de lectura porque hay dos miembros del club de lectura que son grandes lectores que dicen que no, que no es leer, que olvidan. Yo soy adicta a los audiolibros, me ayudan mucho, yo sí pienso que es equivalente a leer. Entonces salió una polémica y se me ocurrió en Instagram, en TikTok, ponerles la pregunta y recibí muchísima retroalimentación, tanto así que en lugar de comentarlo en alguna historia ya decidí hacer un video porque es súper, súper interesante lo que opinan todos. Pero antes que nada, ¿por qué no empezamos con un poco de la historia de los audiolibros o libros parlantes, como se les llamaba antes, que tienen, aunque no lo crean ustedes, casi un siglo de existir? Es más, son anteriores a los libros digitales, no es algo nuevo. Para empezar, ya sabemos que la tradición de transmitir historias empezó antes siquiera de la escritura. Bien, nos lo dice Steinir de Vallejo en su libro, que es mucho anterior y que era como se transmitían las historias de boca a boca. En 1877, Thomas Alva Edison, cuando hace el fonógrafo, su idea era grabar libros ahí. Pero desgraciadamente el fonógrafo ocupaba una especie de discos donde nada más se podía grabar minutos. Entonces lo que se hace con el fonógrafo, hay algunas grabaciones de versos sueltos o de poesías infantiles que no durarán mucho tiempo. Pero eso es lo primero que hay. Después, en 1920, aparece ya el término del libro parlante. ¿Y quién es el primero que lo maneja? El Reino Unido. Porque el Reino Unido tenía un proyecto en ese momento, en los discos de larga duración que existían, que empezaban a existir en ese momento, audiolibros. Pero bueno, ellos empiezan a investigar qué tanto se puede hacer, pero se les adelanta el gobierno de Estados Unidos. Por ahí de 1930, con un proyecto que se llamó Books for Adult Blind Project, también era orientado a los ciegos, financiado por la biblioteca del Congreso, ellos sí ya llegan a grabar en esos discos de larga duración. Una grabación duraba como 15 minutos. Iba orientado sobre todo a ciegos y a aquellos soldados, a aquellos veteranos que habían perdido la vista, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto básicamente iba orientado hacia ellos, porque era gente, sobre todo los veteranos que perdieron la vista, no sabían braille, entonces era una forma de ayudarlos por la pérdida del sentido de la vista. Los primeros libros que se grabaron en este proyecto fueron de Helen Keller, La Biblia, Edgar Allan Poe y Shakespeare, y se reproducían en gramófonos. Ya posteriormente, por ahí de 1935, Inglaterra también logra hacerlo, pero empieza a grabar cuál creen que es el primer libro que grabaron, un libro parlante que se grabó en Inglaterra, de Agatha Christie, Asesinato de Robert Hagrid. Y otro que yo no he leído, Titón de Joseph Conrad. Por ahí me dicen si ustedes ya lo leyeron, déjenme dicho qué tal va. En ese momento ya lograron, por ahí de los años 40, 50, ya habían logrado que los discos LP tuvieran una duración de 25 minutos por cada lado. ¿Qué quiere decir? Que para escuchar un libro tú necesitabas 10 discos LP, lo cual sí era una problemática. Además, los que manejaron, a mí todavía, sí, sí, ya sé que estoy viejísima, a mí me tocó manejar los discos LP y era una bronca porque la aguja luego rayaba el disco y entonces ya no podías oír porque se quedaba ahí una palabra de oh y oh y oh y oh, así. Entonces, sí tenían una problemática, tenías que cuidarlos muy bien, tenías que estarlos limpiando esos discos para poder escucharlos. Es lógico que una vez que se dieron cuenta que podían grabar, cuando tecnológicamente se iban dando medios de grabación mejores, pues iban intentándolo. En 1949 se intenta hacerlo con la cinta magnética, que hagan de cuenta que es el abuelito del cassette. Pero esas cintas magnéticas eran muy grandes, muy pesadas y había que rebombinarlas a mano. Entonces era muy difícil que un ciego pudiera cargar varias y además normalmente no se vendían, sino que había que ir a la biblioteca, luego regresarlas. Entonces había una problemática muy fuerte y por eso no se llegaban a comercializar en esta cinta magnética del 49. Pero para este momento, pues ya la industria empieza a darse cuenta, no solo los gobiernos, que hay un nicho de mercado ahí, se empiezan a crear las primeras empresas que venden libros parlantes. Hasta ese momento seguimos hablando de libros parlantes. La primera es Catedral Records, que le pagó al primer autor por leer sus poemas. En un lado venían sus poemas y del otro lado una historia, que era Dylan Thomas, 500 dólares por leer y grabar su voz en esos poemas. Y de ahí empieza a haber muchas empresas, eran 8 o 9 las fuertes, que empiezan a comercializar los libros parlantes. Y de hecho, Catedral Records, que fue la primera, el día de hoy es parte de HarperCollins. Para 1963 ya se empieza a manejar un poco, o se empiezan a ver que hay un nuevo medio que es el cassette, en los sesentas, principios de los setentas, y empiezan a manejar el cassette como medio de los audiolibros. Además, lo cual funcionó mucho mejor cuando en los ochentas o en los setentas sale lo que es el Walkman. ¿Ustedes tuvieron Walkman? Yo sí tuve uno, uff, uff. Ahora lo vemos como un vegestor y un niño no sabe qué es, pero en ese momento era la novedad tener un Walkman. Y empiezan a entrar, pues, más editoriales. Ya tenemos un Random House que empieza a publicar estos libros parlantes y también un Warner Communication. ¿Por qué? Porque ya para los ochentas, pues, ya era mucho más fácil comprar y además podían meter más tiempo. Normalmente un libro eran dos o tres cassettes, entonces se va mejorando conforme va mejorando la tecnología. Se estima que para 1987 la industria del audiolibro ya valía 200 millones de dólares, o sea, ya había crecido. Pero es hasta 1994 donde se empieza a manejar el término audiolibro, porque se reúnen los editores de audio y anuncian que a partir de ahora el término es audiolibro, que es el que nosotros el día de hoy conocemos. En 1997 ya la industria del audiolibro, imagínense cuánto ha crecido, que ya valía 1.500 millones de dólares. Y ya se crea un premio, que es el premio audio, que es el equivalente a los Oscars, pero de audiolibros. Luego nos vamos en 1998, donde Amazon lanza el primer reproductor por medio de Audible. Audible empezaba el primer reproductor digital de audiolibros, donde no tenías que tener nada físico y podías bajar, pero que tenía muy poca capacidad de almacenamiento. Pero en base a eso, Audible ve el nicho de negocio y crea ahora sí el Audible, donde tú puedes comprar libros virtuales. Y el día de hoy los podemos bajar a nuestro celular y en nuestro celular podemos tener enormes y en la computadora de audiolibros. Entonces empieza a ver todo ese nicho de mercado a Amazon. Y después, pues vienen mucho más empresas que el día de hoy hay muchas. No sé ustedes cuál ocupen. Yo ocupo muchísimo Storytel, que Storytel es como una renta. Tú pagas una cuota mensual y puedes bajar audiolibros. Pero también es Audible, ¿por qué? Porque yo tengo el dilema que ciertas editoriales trabajan con Storytel y otras con Audible. Y también iVoox lo he llegado a ocupar. Sé que hay muchas más plataformas el día de hoy. Déjenme aquí abajo cuál es la que ustedes ocupan y cómo funciona esa plataforma. Porque, por ejemplo, en Audible sí compras el libro, pero en Storytel pagas una renta. Y en iVoox, híjole, es algo parecido a Spotify. Tú puedes tenerlo, ocuparlo sin pagar o con una cuota mensual. Y cambias las propuestas de la empresa. Esa es la historia de los audiolibros. Mi experiencia personal es que han ido mejorando. Yo les voy a comentar que por ahí del 2008 yo tuve una operación de miopía de los ojos y durante un mes me dijeron, no puedes leer, no puedes ver televisión, no puedes ver computadora. Entonces yo dije, pues audiolibros. Pero la verdad es que todavía me tocaron audiolibros en CD y las narraciones eran muy planas, muy planas. No les metían. El día de hoy una narración puede hacer un libro magnífico. Han mejorado muchísimo en cuanto al concepto de narraciones. Entonces sí, sí han mejorado. Pero vamos a ver qué opinan ustedes de los audiolibros. Déjenme ver, aquí tengo mi celular. Yo les pregunté y vean, recibí muchísimas opiniones de ustedes, ¿sí? Ay no, no es esta, recibí todas estas opiniones. En total recibí, déjenme ver cuántas. Entre TikTok, Kindle, 45 opiniones, de las cuales 43.75, o sea, 21 opiniones, dijeron que no es leer. Que audiolibro es una experiencia, pero que no es leer. Que olvídelo. Y el 56.25 dijo que sí es leer. Les voy a leer algunos de los comentarios que me hicieron. Lo que me llama la atención es que los que comentaron que sí es leer se explayaron más explicando por qué. Y los que dijeron que no es leer, muchos dijeron no y punto. Sí, entonces no hay mucho, hay muchas opiniones. Pero les voy a compartir algo de las opiniones que encontré. Mucha gente dice que no es leer porque te distrae si te pierdes de la historia y no la disfrutas igual. Otros dijeron, vean, no creo, no, no. Para mí no equivale a leer, es preferible leer en papel. Un libro es más satisfactorio. Si nos rendimos a la acción del verbo leer, esta no corresponde. Sería escuchar porque son audiolibros. Y sí, por esa parte tienen toda la razón. Si nos vamos estrictamente a la acción de los verbos. Considero que no es leer, pero no estoy en contra porque es una difusión de cultura. Creo que no se llama lectura porque es escuchar. Leer es con los ojos. Es un formato más para contar historias. Lo equiparo con el radiotatro o lo que eran las renovelas aquí en México. Y no se equipara tanto a la lectura. Ya que leer es más que aprender historias. ¿Qué más dijeron los que no? Para mí no. Lo usé solo una vez. No me gustó, me distrae. Pienso que no es leer. Sin embargo, es conocer una historia y aprender de una forma diferente. Escuchar no es leer, punto. Es como escuchar un podcast. No es leer, pero si es válido escuchar, puede transportarte. Y otros dos de no, no, no. Ahora, ¿qué opinan los que están a favor? A favor me dicen. Por supuesto que es válido. Es como decir, estudiar en línea o presencial. Los dos valen. Sí, por supuesto. Yo lo ocupo mucho en mi trabajo. Escuchar y leer son dos procesos distintos con cosas en común que captan historias por la vista y por el oído. En cada época encontramos formas de transmitir las historias. Por ejemplo, los juglares o los libros. Sí, la literatura viene de la tradición oral. Claro que sí. Es adentrarte en la historia, sentirte, vivirla. Tu mente viaja. Sí, cuenta como leer, aunque me distraigo. Sí, sobre todo cuando son tochos. En tu país no llega el libro impreso. Opino que sí, una lectura debe de dejarte un sentimiento, una emoción. Libro es igual a audiolibro. Así me lo pusieron. Es una opción. Sí, porque tienes que poner atención. Sí, sobre todo si también ocupas el libro físico, que es algo que ahorita vamos a hablar. Claro que sí. Requiere la misma concentración que un libro físico. Al final estás consumiendo en totalidad lo que escribe un autor. Sí, sí. Entonces, estas son las opiniones. Pero también me di a la tarea a preguntarle, en mis clubes de lectura, hay una chica muy linda, Vero, Verónica me hizo favor. Ella estudió algo del cerebro, parece que es neuropatóloga, algo así. Aunque no es experta en cómo aprendemos, pero conoce del cerebro en una forma más profesional que todos nosotros. Y ella me decía que es diferente, porque se ocupan distintas partes del cerebro cuando escuchas que cuando lees. Y que se tiene considerado que escuchar es una forma pasiva, sobre todo un audiolibro. Porque el día de hoy que ya hay tantos efectos y como les digo los narradores, los tonos, pues tú ya no tienes que imaginarte cómo hablarían los ruidos porque ya te lo están dando. En cambio, cuando tú lees, tu cerebro tiene que crear hasta el tono de voz, el ritmo en que están hablando los personajes. Y que, por ejemplo, leer te ayuda a la ortografía y el escuchar no, aunque al final con los dos conoces historias. Entonces, bueno, esos son los puntos de vista de los que, un punto de vista profesional y los que están en contra y los que están a favor. ¿Tú qué opinas? ¿Es leer o no es leer, escuchar audiolibros? Alguien me decía, bueno, varios me decían, y ahora está muy en boga, que escuches al mismo tiempo que lees. Y que es una experiencia muy, muy bonita. Porque te está entrando por dos sentidos distintos la misma información. Yo lo he intentado y solo lo he podido hacer con un libro. Es muy difícil hacerlo, por lo menos para mí, porque yo leo mucho más rápido de lo que escucho. Entonces, cuando estoy escuchando, por más que lo ponga más rápido el audio, pues yo ya voy en el capítulo dos, cuando apenas estaba acabando el capítulo uno, y mantener el ritmo requiere mucha atención y dejo de disfrutar la historia. Pero hay gente que le ha funcionado. Entonces, platíquenme ustedes si ya lo intentaron y les funcionó. Bueno, yo creo que sí tiene razón, Vero, que cuando yo escucho un audiolibro me dan cosas... Es como cuando veo una película, me dan cosas ya hechas y yo no las imagino. Y cuando leo, imagino más. Aunque al escuchar también imagino solamente los ruidos, los tonos de voz, me los dan ya procesados. Pero finalmente es una historia. Yo seguiré ocupando audiolibros. Para mí me encanta porque cuando estoy haciendo cosas repetitivas, por ejemplo, en la casa, cuando estoy guisando o lavando los trastes, escucho mucho audiolibro y me gusta mucho escucharlos. Es más, hay audiolibros, por ejemplo, de Eduardo Seacchieri, Lo mucho que te amé. Si lo pueden escuchar, es una belleza. Vale más la pena en audiolibro que escrito. Porque la narración, la narración es una narración preciosa, preciosa. En cambio hay otros audiolibros que yo he empezado y he dicho, no, no, la narración no me gusta. Y los dejo de escuchar porque la narración es básica en el audiolibro. Así como tiene sus características, igual que tiene sus características los libros. Los libros tienen que tener una buena letra, una buena edición, porque la letra es chiquita. O sea, el papel, o sea, cada uno tiene sus características. Y yo creo que esto es cuestión de gustos, más que nada. Porque hay gente que, por ejemplo, los que son auditivos, ya saben que podemos, para aprender podemos ser auditivos, visuales o kinestésicos. Por supuesto que los auditivos van a adorar los audiolibros. Los visuales van a adorar los libros físicos. Entonces, los kinestésicos un poco de cada uno, a lo mejor los kinestésicos son los que oyen y ven. Yo soy visual y a pesar de que me encanta leer, pero también me gusta, me gusta escuchar. Y yo creo que básicamente lo que hay que hacer es no ser tan tajantes de decir, esto es bueno y lo tienes que hacer, o esto es malo y no lo hagas. Sino darle la opción a cada quien y que cada quien disfrute. Y a lo mejor sí terminar, cambiar el término de no decir, estoy leyendo este audiolibro, sino estoy escuchando este audiolibro. Digo, para ser un poco más correctos en el término, más no en la experiencia. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes díganme qué opinan. Y como siempre ya saben, si les gustó este video, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. Pero me dejan aquí abajo dicho por qué les gustó o por qué no les gustó. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal. Total, si no les gusta, después se desuscriben. Y si no, quédense, porque estamos creciendo bastante. Estoy feliz de toda la gente hermosa que he conocido y que sigo conociendo por este medio. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura. Que es lo que más nos gusta, ¿no? Gracias. Gracias. Con el Real Instituto para Ciegos para poder crear Y nos vemos la próxima semana.